Bueno, pues ojalá y que usted también se sume a esta cultura de la donación y que pues podamos en un futuro salvar vidas de aquellas personas que requieren, ya lo sabe, sobre todo órganos. Vamos a cambiar de tema y nos vamos hasta Romita porque allá para ofrecer información preventiva sobre la violencia de género, pues se realizó una conferencia de sensibilización con actividades lúdicas para madres, padres y alumnos, todos ellos de la escuela primaria Leona Vicario. La actividad la ofreció personal de la dirección de atención a la mujer con coordinación con el Instituto para la Mujer Guanajuatense. Se impartió también una plática informativa sobre el tema violencia tipos y ámbitos en lo que se habló sobre la importancia de conocer los tipos de violencia y cómo prevenirlos o evitarlos en el núcleo familiar. También se tuvo cercanía con alumnas y también alumnos del quinto y sexto año a quienes se les dedicaron actividades lúdicas y recreativas para identificar y no ser víctimas de la violencia en razón de género. Durante esta jornada se instaló la unidad de Violeta a un costado de la presidencia municipal donde se dio atención multidisciplinaria tanto a hombres como a mujeres que acudieron. También decirle que la unidad violeta del IMUJ, del Instituto Municipal de la Mujer Guanajuatense, que es un vehículo itinerante que recorre en municipios del estado. En esta ocasión, bueno, pues se ofreció atención allá en Romita, se acercaron los servicios de prevención y orientación, apoyo psicológico, asesoría jurídica y también se canalizaron a instituciones. Mencionar que ya se gestiona también la visita de la unidad violeta para dar atención a la zona rural.